Pero la pregunta es esa, usted me dice entonces que no hay dictadura en Cuba. Desde mi punto de vista no hay dictadura en Cuba. ¿NANI? Nacido en la localidad de Libitaca, en el departamento de Cusco, Bellido posee un bachiller en Ingeniería Electrónica y una maestría en Economía con mención en Gestión Pública y Desarrollo Regional. El nuevo primer ministro peruano ha trabajado tanto en el sector privado como en el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Se afilió a Perú Libre en 2017 y actualmente ejerce como secretario regional de esta coalición en su natal Cusco. Tras haber perdido en las elecciones complementarias para el Congreso en 2020, volvió a postularse en los comisiones generales del pasado 11 de abril, donde resultó elegido como congresista por el departamento de Cusco. Pero hasta el momento, como ya te habrás dado cuenta, no contaba con experiencia previa en un cargo de representación popular. Mientras pasaba todo esto, Castillo al ser elegido presidente la hizo larga la hora de escoger a su gabinete ministerial y la hizo aún mucho más larga para nombrar a su premier. Y llegamos al 29 de julio donde se supo finalmente que Guido Bellido sería su primer ministro marxista. Bellido, además, ha sido uno de los principales impulsadores de un cambio a la constitución actual peruana, que fue creada en 1993 bajo el gobierno de Alberto Fujimori. De acuerdo con el politólogo e investigador peruano Carlos Meléndez, para entender quién es Bellido hay que remontarse a su información y a sus orígenes provinciales. Él se formó en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, donde hay una matriz ideológica de izquierda que es muy fuerte. Bellido es un exponente más del radicalismo conservador de las regiones andinas del Perú, agregó. Bellido forma parte del círculo más cercano a Vladimir Serrón, fundador del Partido Perú Libre y a quien se atribuye en visiones radicales de izquierda. Y esto no lo digo yo, lo dice el mismo Bermejo, quien de por cierto también tengo su biografía no autorizada en este canal, junto con la de Serrón, para que vayas a verlo después de que te suscribas a este canal y me regales un like que ayuda un montón. Bueno, como decía, en un audio bomba de Bermejo se revelan datos interesantes de Perú Libre y sobre Guido Bellido. Presta mucha atención. Serrón es consciente. Serrón, Roger Nájar, Lucho Rodríguez, son los que cortan el jamón. O sea, en la negociación de las alianzas, somos cuatro, Vladimir, Roger Nájar, Guido, Bellido y yo. Es curioso saber que el que corta el jamón en Perú Libre es Vladimir en Serrón y los cuatro hombres fuertes del partido son Bermejo, Serrón, Bellido y Nájar. En ningún momento mencionan a Castillo, quien obviamente pasaría a ser el títere del dueño del partido. Por lo mismo, su nominación ha sido interpretada como un triunfo del sector más ortodoxo del bloque de izquierda. Bellido ha defendido a Serrón en innumerables ocasiones, luego de que este fuera inhabilitado y condenado a tres años y nueve meses de prisión suspendida por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo cuando éste era gobernador de Junín. Vladimir Serrón no ha sido condenado con una prueba fehaciente. No hay prueba de que él haya incurrido en corrupción. La nominación de Bellido como primer ministro hace que se desvanezcan las dudas de cuán autónomo es Castillo de Serrón. La sociedad Castillo-Serrón es la que sale fortalecida del nombramiento de este gabinete. Vendieron la imagen de una posible moderación, pero ahora no quedan dudas de que estamos ante una agenda maximalista que busca refundar el país con una nueva constitución. El nombre de Guido Bellido no figuraba entre las apuestas para ser primer ministro y su nombramiento resultó tan controvertido no solo por su perfil político, sino porque afrontaba una investigación por el presunto delito de apología del terrorismo. El nuevo presidente del Consejo de Ministros está siendo indagado por la Fiscalía Peruana debido a una publicación que hizo en Facebook en 2017, en la que conmemoró la muerte de Edith Lagos, quien fue una de las cabecillas de Sendero Luminoso. Luego, en una entrevista con Incavisión, volvió a ratificar sus palabras señalando que todo peruano tiene derecho a expresarse. Edith Lagos es una senderista. ¿Estamos de acuerdo ahí? A ver, en primer lugar, creo que Edith Lagos es una peruaca. Corríjame, corríjame, por favor. Déjame que venga. Corríjame. Pero, Carerina. Edith Lagos, corríjame, dígame, Carerina, no está en lo cierto, usted está mintiendo. Corríjame, señor Guido Bellido, si Edith Lagos no fue una sanguinaria dirigente de Sendero Luminoso. Corríjame, por favor. Mira. Si estoy mal, que Edith Lagos formó parte de los inicios de Sendero Luminoso. A ver, a ver, a ver, en primer lugar, ha sido una sanguinaria, yo no sabía que era una sanguinaria. Que ha sido una persona, ¿no es cierto?, que ha estado, ¿no es cierto?, en un momento de conflicto en el país. No ha sido Sendero Luminoso. A ver, un momentito, que ha tomado una postura. Sendero Luminoso es un terrorista y es sanguinario y nos ha llevado a decir que es Sendero Luminoso. No, 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 Carelina, no, 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 Carelina, Carelina. Te digo, que ya estás tomando una postura isolida. La quinta vez, ¿qué es Sendero Luminoso? Sendero Luminoso es un conjunto, en primer lugar, de peruanos que han tomado un camino. Y eso no es todo. Bellido después de defender a delincuentes terroristas en señal abierta, este no se quedaría callado y lo seguiría haciendo detrás de cámaras. ... ... Sánchez, muertes, pierdes, cuantos, ¿qué más? Escucha, el país está en un desastre. Y por el final, señor. Oye, ya en el día hay que, pero vamos equivocarme a tomar un camino. ¿Tener el tato? ¿Cómo? ¿Tener el tato? ¿Cómo? ¿Eso es un tato? ¿Tener el tato? No, con el país donde ya es como si eres de la cárcel. O sea, que la señora también me va a dar, porque soy el tato, me va a dar. A ver, si esto no es alta apología al terrorismo, entonces que alguien me explique en los comentarios qué cosa sí lo es. Hay muchos que no quieren quitarse aún la venda de que este gobierno cada día más se parece a un gobierno del Movadef. Y no, aquí no acaba la cosa con ese sujeto. También se le cuestiona por defender al gobierno cubano y señalar que en la isla sí existe democracia. Pero la pregunta es esa, usted me dice entonces que no hay dictadura en Cuba. Desde mi punto de vista no hay dictadura en Cuba. Además, miembros de las comunidades LGTBI han calificado al primer ministro de homofóbico luego de que se realizaran polémicos comentarios a través de sus redes sociales. En uno de ellos hizo suyas unas palabras de 1963, de Fidel Castro, de quien más iba a ser. En dicho mensaje remetía con todo en contra de la homosexualidad. Además de mensajes homófobos, también se ha caracterizado por mostrar abiertamente su misoginia y su transfobia. No hace falta decirte que soy psicólogo para hacerte entender que este tipo de conductas solo generan rechazo y odio. Su lista de casos de esta índole es enorme. Por lo cual te estaré dejando los links de estas y otras noticias donde recopilan estas salvajadas. Y honestamente no sé con qué concha el 31 de julio expresó su compromiso de superar el racismo, el clasismo, el machismo y la homofobia que aún están profundamente arraigados en la sociedad. Eso es alto en nivel de hipocresía. Y bueno, tú dijiste ya, acá se acabó la cosa, de eso nada, ya quisiéramos nosotros que fuese así. Nuestro rojito amigo está siendo investigado por la Fiscalía por el presunto lavado de activos. Según la Fiscalía Especializada, están ligadas al repentino incremento patrimonial desde 2020 de Perú Libre. Conclusión. Al igual que Bermejo, Bellido es otro caballo de Cerrón que busca crear una asamblea constituyente con el fin de elaborar una nueva constitución comunista en el Perú. Es por eso que al día siguiente de que este sujeto fue nombrado premier, el dólar se disparó. Ningún empresario va a invertir en un país que posiblemente esté rumbo a volverse la nueva Venezuela. Así que mucho ojito con este señor, que, dicho sea de paso, este video será la antesala para el siguiente video relacionado al tema de la asamblea constituyente. Pero bueno, ¿sabías quién era Guido Bellido? ¿También piensas que en Cuba existe la democracia? ¿Te gustaría que Perú Libre cambie la constitución? No te olvides de escribirlo. Con gusto te leeré en los comentarios. Si te gustan los videos de política, sociología, psicología, entrevistas, biografías no autorizadas y demás, estás en el lugar correcto. Si quieres estar atento a los nuevos videos, no te olvides de suscribirte a mi canal. Dale like a este video y compártelo con todos tus amigos para que YouTube pueda seguir recomendando mi contenido. También estamos en Facebook como Rock Suicida y en Instagram como Kevin-Omega-Omega, donde siempre estaré subiendo material extra de este canal. Se despide de ti y tu hermano Kevin-Omega hasta que nos volvamos a encontrar Team Kunakama.